El arzobispo metropolitano de Trujillo, Miguel Cabrejos Vidarte, informó que se evalúa si la venerada imagen de la Virgen de la Puerta de Otusco será llevada al encuentro del Papa Francisco durante su visita a esta ciudad en enero de 2018. Eso estamos evaluando. En realidad, si los fieles lo piden, creo que se va a poder, porque la Virgen de la Puerta es una imagen muy importante en la región, pero depende de ellos, sostuvo el Monseñor. Miguel Cabrejos indicó que los preparativos por la llegada del sumo pontífice al Perú aún no pueden ser revelados, pero que en su momento se brindará la información sobre la agenda que cumplirá el Papa en Trujillo. Cabe recordar que la imagen de la Virgen de la Puerta de Otusco recibió la coronación pontificia por el Papa Pío XII el 27 de octubre de 1943 en el marco de la celebración del Tercer Congreso Eucarístico Nacional, informó la agencia andina. Cada año, miles de personas llegan a la provincia de Otusco, ubicada a 73 kilómetros de Trujillo, para participar de las actividades religiosas que se realizan por la festividad en su honor. En 1985, durante la visita del Papa Juan Pablo II, la venerada imagen de la Virgen de la Puerta fue declarada Reina Mundial de la Paz. Además, el 24 de noviembre de 2012, el Ministerio de Cultura declaró la festividad de la Virgen de la Puerta como Patrimonio Inmaterial de la Nación.